Con el estreno de esta maqueta réplica se ha hecho oficial la reapertura de la Plaza de los Fueros, un espacio remozado y mucho más acorde al que proyectaron hace 35 años el arquitecto Luis Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida, creadores de la plaza. La principal novedad del céntrico espacio es la elevación de la cota del foso y la restauración y reubicación de la escultura de Chillida a homenaje a los fueros. Estamos aquí para celebrar que la plaza de Vitoria está ya más cerca de lo que fue. Se han hecho una serie de cambios en los cuales da gusto ver las proporciones. Esa era una obra que no solo era la escultura, era la escultura y el entorno que la rodeaba. Ese cambio de proporciones de una parte a la otra, enterrar la vía, crea una obra que no se entendía, no se podía ver, no se podía tocar, no se podía disfrutar. Y yo creo que, como bien ha dicho el alcalde, los vitorianos y quien venga van a redescubrir la plaza y por eso nos sentimos francamente contentos y también muy agradecidos. La antigua ubicación de la escultura dio muchos quebraderos de cabeza a los autores y al ayuntamiento. Yo recuerdo ahí en sus últimos años que se había dado ya casi por vencido con esta plaza, era algo que nunca se conseguía, que cada vez era una escultura que ha estado enterrada, ha estado metida en la cárcel, no se ha sufrido una serie de actuaciones que era algo que a él le daba una pena terrible, no podía ni venir a verla. Y si alguien le hablaba de su plaza de Vitoria, procuraba que si era posible no fuesen a verla, porque en esas condiciones no quería que nadie la pudiese ver. En el acto también se han emitido unas imágenes inéditas cedidas por Luis Díaz de Corcuera en las que se ve cómo era la plaza antes del proyecto de Chillida y Peña Ganchegui, desde el antiguo mercado de abastos que albergaba la zona hasta el jardín que cubrió ese espacio antes de convertirse en la Plaza de los Fueros.